Somos médicas, trabajadoras de la salud. En el último tiempo han salido a la luz casos de acosos en las mujeres en diversas áreas. Nuestra realidad no está libre de estas prácticas. Frente a esto, no podemos callar. En salud también hay discriminación contra las mujeres. Vivimos diversos tipos de violencia de género en todas las etapas de nuestra práctica. Durante la carrera es cotidiano el humor sexista y común el acoso sexual. En el pregrado son tus compañeros, en el internado tutores o becados. Hay diferencias de trato y discriminación en los métodos de aprendizaje. Nos dicen que hay especialidades para hombres y otras para mujeres. Las entrevistas finalizan con cuestionamientos sexistas. Cuestionan nuestro poder de decisión y nos excluyen por considerarnos temperamentales. Invalidan nuestras aptitudes solo por no pertenecer al género masculino. Existe una cultura sexista y discriminatoria en salud. Nosotras queremos que cambie. Parece irreal, burdo, extremo, pero es lo que ocurre. Desde aquí decimos basta, 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 basta. Hoy nos atrevemos a denunciar estos abusos. Porque sabemos que colectivamente los podemos superar. Juntas por un Chile sin discriminación de términos. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias.